¿Cómo dibujar un baby pony? 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 Comenzaré a iluminar el iris de su ojo. Marcaré un punto negro en el centro de su iris. Marcaré algunas líneas dentro de su iris. Marcaré sus pestañas de color café oscuro. Marcaré dentro de su oreja un color azul. Marcaré su cabello y su cola de color lavanda. Marcaré una flor en su pierna. Marcaré una flor en su pierna. Y diamantina dorada o color oro a su cabello y a su cola. Este es el bebé pony. Te espero en mi próximo tutorial de dibujando a un pony.